Hola, hola, hola. Ya estamos llegando. Ahí vamos, llegando a Pénjamo. Damos unos segunditos, nada más a que todos queden aquí. Y entonces, estamos de nuevo revisando la migración de los médicos y ahorita estamos hablando de los aspectos en donde se migra, los médicos migraron o los epidemiólogos básicos migran al mundo de la epidemiología clínica. Y los clínicos migramos, cambiamos nuestro foco, migramos a los números. Y entonces tiene la voz Olivia. Olivia, por favor, cuéntanos. Tenías la mano levantada. Sí, otro punto importante que, bueno, hablaba el artículo era cuál era lo diferente entre la epidemiología clásica a la clínica, ¿no? Y que, bueno, hacía la historia de que primero fue la epidemiología clínica donde había el estudio de comunidades y se tenían que evaluar a través de números esas comunidades. Pero, ¿qué pasa? Que ahora el estudio ya no es de grupos, sino es de individuos. Y esa parte de la migración, pues, también requiere de un análisis de esa información. Y por eso es que se dan, pues, todos estos nuevos procesos estadísticos para poder evaluar al individuo y ya no a un grupo, que fue otro cambio que se tuvo que hacer. Y, de hecho, bueno, es importante ahora lo que mencionaba de Gatell, ¿no? Cuando él hace, por ejemplo, o explica las proyecciones que puede haber del COVID a una semana, a un mes, pues, yo observo cómo la gente que no sabe medicina le entiende muy bien, porque realmente no sé qué tan bueno o malo, pero él me parece una persona clara que domina muy bien los números y que cuando lo atacan sabe responder a esos ataques en el sentido de explicarlo objetivamente con un número. Entonces, el poder hacerlo más objetivo, el conocimiento o el estudio que nosotros estamos haciendo en la epidemiología clínica es precisamente aterrizar en un número que pueda explicar de una manera más, digamos, objetiva lo que nosotros estamos estudiando. A mí me encantó, Olivia, ahorita que estás hablando de eso, me encantó esta imagen que puso Guadalupe Velázquez. Guadalupe Velázquez, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Por qué pusiste a dos personas peleando? Cuéntanos. Ah, porque, bueno, se me hizo interesante que al principio el contexto de epidemiología lo veían un poco separado de la medicina clínica, como que fueran dos procesos completamente diferentes, pero no así. Ya posteriormente la epidemiología como concepto que se epi sobre demos pueblo y luego se estudió tratado, pues obviamente se refiere más que nada a todo lo que es índices estadísticos, razón, proporción, etc. Y sin, en cambio, la medicina clínica, ¿para qué nos va a servir? Pues para tomar decisiones. ¿Estas decisiones en base a qué? ¿En base a un diagnóstico? No, 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 no digas en base a qué, con base en, en base de plástico, en base de... Con base a un diagnóstico, un pronóstico o un tratamiento. También, bueno, ¿cuál es esa migración o cuál es esa importancia? Yo lo referí en relación a la preeclampsia. La preeclampsia la tenemos hoy en día, bueno, se dice que la preeclampsia desde los tiempos de Aristóteles, ya empezaban a, este, a tomar como punto de vista que era, en la embarazada le pasaba algo, que era eso algo que al tener una preeclampsia convertida a una complicación, que es una eclampsia, convulsionaba. Y bueno, hoy en día sabemos que la preeclampsia es un síndrome multidisciplinario, idiopático, caracterizado por hipoperfusión tisular generalizada. Y que, este, tiene repercusión también a nivel vascular placentaria y que se va a asociar a una resistencia vascular sistémica con daño endotelial y que también va a haber un consumo de plaquetas con aumento de la respuesta inflamatoria y una activación del sistema de coagulación. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues que, bueno, ahorita para el tratamiento también como, este, el alzo, el Advanced Life Supporting Obstetrics, lo menciona que, este, con una no como técnica, no sé si, este, que es de 10, este, 14, 14, 16, para tener, digamos, un proceso para tratar. Y bueno, ¿a qué se hace referencia con eso? Pero yo quiero platicar más, que nos platiques más sobre, sobre pusiste una pelea. Estaban peleando, está peleándose Gatell contra nosotros, Gatell contra los clínicos. Y eso es cierto, ¿eh? O sea, a mí me encantó la diapositiva porque esto que pones tú de, a mí, yo hago referencia, por ejemplo, al Instituto Nacional de Salud Pública contra los clínicos. Sí. Entonces, el Instituto Nacional de Salud Pública, paso número uno, no tiene pacientes. No ven pacientes. El doctor Gatell, discúlpame, no ha visto pacientes. Sin embargo, se atreve a hacer aseveraciones en sujetos que tienen que tomar decisiones de diagnóstico, de pronóstico y tratamiento. Y este, y este es el punto clave. El punto clave es la decisión que uno va a tener en frente de un paciente. La decisión sobre qué diagnóstico le doy, cómo voy a hacer ese diagnóstico, o cómo es el pronóstico. ¿Se entiende esta parte de la decisión? O sea, ¿cómo no tenemos otra opción más que tomar una decisión cuando estamos en la práctica clínica, estimada Carlita? Esa decisión no la podemos evitar, ¿eh? Y, por ejemplo, perdón. Sí, adelante. Revesando un poco justo a lo que acabas de comentar sobre una persona no clínica tomando decisiones o emitiendo recomendaciones, el ejemplo clarísimo lo tengo ahorita mismo en mi hospital. Se determinó que ahorita todas las pacientes programadas para cirugía ginecológica debían tener una prueba COVID para poder ser operadas. Y acaban de avisarnos que, pues, por ahorro de recursos y de presupuesto, ya no se debe, ya no se va a realizar la prueba a las pacientes programadas para cirugía ginecológica. ¿Por qué? Pues, porque no les conviene, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay días que hay ocho pacientes programadas y seis salieron positivas. Entonces, son seis pacientes que nos están operando. Alegaban mucho que, pues, esto sale muy caro y que no hay costo-beneficio y que no están viendo beneficiados. Sin embargo, si nos vamos a los reportes que hay sobre la evolución de las pacientes que son operadas en periodo asintomático, esas pacientes tienen más riesgo de tener ingreso a UCI, de desarrollar formas severas, por supuesto, y mayor riesgo de muerte. Entonces, aplicado en la clínica, si tú ves el costo de realizarle la prueba a todas las pacientes programadas contra el costo de, no se la realizo a nadie, pero tengo más riesgo de operar asintomáticas y que les vaya mal, te sale más caro no hacer la prueba. Pero la decisión no está tomando alguien, no voy a decir quién, todos sabemos, que al momento de que estaba explicando cuáles eran los síntomas clásicos del COVID, le tuvo que... ¡No hables, Valel! ¡No hables, Valel! ¡No, no! ¡No, no! ¡Córtale, mi chavo! ¿Cuáles son los síntomas clásicos? ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo, que es mi valedor de doble raya! ¡Perdón! Ajá, sí, 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 claro, claro. Y yo creo que esa es la... Entonces, las decisiones las toman epidemiólogos y no clínicos. Ajá. Esa es la decisión que estamos hablando. Yo te voy a poner otro caso que a mí me da diarrea. Están las autoridades, le piden a los médicos que hagan estudios que no sirven. Ejemplo, la mastografía. Ya saben que yo soy un odio a la mastografía, ¿no? Entonces, lo ponen como meta. ¿No? Carla. Entonces, lo están poniendo, están poniendo una meta a los médicos de hacer determinado número de observaciones. Esa es tu meta. Tu meta es operar tantos niños. ¿Sabes cómo te voy a calificar? Ah, la calificación para que veas de cuántos, de qué tan bueno es, es saber cuántos operas. ¿O cuántos pacientes ves? En mi práctica, este, cuando yo era, este, cuando yo era pediatra, cuando, bueno, cuando yo servía como pediatra clínico en el hospital de pediatría, este, la manera como evaluaban qué médico era mejor era a ver qué médico vio más pacientes. No sé si me explico, Carlita, ya sé que es una estupidez lo que estoy diciendo, pero lo que decían es que agarraban la hoja verde, el jefe de servicio llegaba en la mañana y agarraba la hoja verde y decía, ah, Chicarcas, que es este, así le llamamos a nuestro cuate, Chicarcas era colmilludo. Entonces, el doctor Chicarcas, este, estaba ahí en la puerta y veía todas las gripas. Y como sabía que a mí me gustaba la terapia intensiva, entonces decía, Rivas, ahí viene el intubado, te lo dejo, mi Rivas. Étrele, mi Rivas, a ti te gusta. Yo veía uno y subía y bajaba y subía y bajaba y que lo intubábamos y que la placa y que sácale, que pone, que quítale, que la gasometría, etcétera, etcétera. Yo veía uno y él veía diez. ¿Quién crees que era mejor calificado? Él. ¿Se entiende? Entonces, estas metas que se van poniendo desde el punto de vista epidemiológico, que no tienen nada que ver con la decisión clínica de un solo paciente, de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, esas son, esa es la pelea que yo creo, que me encantó en la diapositiva que hizo, este, que hizo Lupita. Entonces, Guadalupe pone aquí peleándonos unos con los otros. Entonces, si no sabemos nosotros los números, si no podemos llegar al entendimiento de los números y al entendimiento de las cuestiones, no podemos defendernos. El problema es que no nos podemos defender porque lo único que sabemos hacer es seguir las guías de práctica clínica. Pero aquí Viriliana, en esta tarea de Viri, me encantó porque en esta, ella también pone de manera muy sucinta esta parte de la epidemiología clásica, la epidemiología clínica, y de cómo tuvimos que emigrar a los números y entenderle a los números porque ya la cosa estaba que ardía. Entonces, y efectivamente, o sea, nosotros tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. ¿No? Todas las decisiones del mundo. ¿Qué le voy a dar? ¿Cuál va a ser el pronóstico? ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a mandar a su casa sí o no? Y está en todos lados. Está en las pruebas de laboratorio, está en la demostración de agentes causales, púchale, está por todos lados. Pero la parte importante, creo yo, es esta parte del uso de la probabilidad en cada decisión frente al paciente. Cuéntame, Viri, ¿qué es eso del uso de la probabilidad en cada decisión frente al paciente? ¿Y cómo cambió a ti? ¿O cómo crees tú que haya cambiado tu vida, Viri? Pues, digo, por ejemplo, nosotros somos, bueno, nosotros somos materno-fetales, hacemos mucho diagnóstico prenatal. Entonces, yo, por ejemplo, todos los días, tanto en el hospital como aquí me consultan, me enfrento a hablar de probabilidades. ¿Qué probabilidad tiene su bebé de padecer, por ejemplo, tresomía 21, 18, 13? ¿Y cómo se lo explico a la paciente? Entonces, obviamente ya con ciertas mediciones, que la traducencia educal, los cálculos con calculadoras fetales que ya están establecidas, yo puedo orientar mejor a esa paciente en si puede estar tranquila el resto de su embarazo o hay alta probabilidad de que tenga alguna complicación su bebé y, por lo tanto, hacer más estudios. Entonces, para mí, por ejemplo, las probabilidades, pues, me dan un soporte impresionante en mi práctica médica, porque de esta manera puedo orientar mejor a mi paciente y saber cómo va a seguir el resto del embarazo. Y creo que, o sea, con cada paciente nos sucede eso. También, por ejemplo, en nuestro caso, riesgo para preeclampsia. Nosotros con la medición del doppler de arterias uterinas y con los factores de riesgo, podemos decir si esa paciente va a tener mayor riesgo o no. Y las ventajas de darle o no aspirina, para no dársela a todas. Tengo muchos colegas ginecólogos que dicen, no, pues, mejor se la voy a dar a todos mis pacientes por si las dudas. Pues, sí, pero ¿en qué nos estamos basando para dar esa recomendación? Entonces, por lo menos a mí en mi práctica cotidiana, las probabilidades es de uso constante. Y en ese sentido, les hago una pregunta a todos. Hablando de probabilidades, ¿eh? Y teniendo, estamos hablando de probabilidades, ella es una materno fetal y entonces ella encuentra en un estudio que en ese estudio en específico, la probabilidad de síndrome de Down utilizando un ultrasonido era del 30%. Con determinadas características y hoy aprende que dentro de la clasificación de la medicina, aprende que uno de los componentes de los grupos es lo homodémico y lo heterodémico. ¿Qué entendieron? Y esta parte es muy importante. ¿Qué entendieron ustedes por homodémico y heterodémico con lo que acaba de mencionar Biri? Sobre las probabilidades. ¿Qué entendieron ustedes como homodémico? Y recuerden que tienen que levantar la mano para que les dé la voz, ¿no? Diferencias entre homodémico y heterodémico. Ahí está Kingston, venga. Bueno, más o menos lo que yo entendí es que en los componentes homodémicos es que cuando tú calculas una tasa o lo que sea, los pacientes que se toman en cuenta están tanto presentes en el numerador como en el denominador. Entonces, o sea, como que pertenecen a la misma población. Y en el heterodémico, no necesariamente los números o los pacientes que reflejas en el denominador pertenecen a los del numerador. Y en términos prácticos, o más o menos como yo lo entendí, fue que, o sea, el modelo homodémico te ayudaba más como para valoraciones clínicas y el heterodémico para modelos más como poblacionales, epidemiológicos, clásicos. Marco Figueroa. Entonces, aquí dice Kingston, en el homodémico, en el numerador y el nomenador están en la misma población. Sí. Y en el heterodémico son distintas poblaciones. Sí, que los pacientes que estén en el denominador, en el numerador no siempre son los que están en el denominador, exactamente. ¿Podrías ayudarnos con un ejemplo? Porque yo no lo alcanzo a entender todavía muy bien. Pues yo quisiera empezar para entenderlo, o como lo entendí desde el puro origen, ¿no? Homodémico es el mismo pueblo o la misma población y heterodémico es distintas poblaciones. Entonces, aplicado al ejemplo que usted nos quiere decir con la doctora Viviana, si las características de la población que se hizo, en la que hicieron ese estudio, no son compatibles o no son parecidas a las que yo enfrento con mi práctica clínica diaria o de mi país o de mi región, es muy difícil que yo pueda trasladar esos hallazgos dentro de mi población y que sean válidos para mí. ¿No? Y en, por ejemplo, ¿no? ¡Guau! Muy bien hecho. Muy, muy, muy bien hecho. Está perfecto. Sí, sí, sí. Lo padre de esas calculadoras que utilizamos es que te especifican características de las pacientes. Entonces, te dicen qué raza tiene, si es mixta, si es este, bueno, el origen névico, su estatura, su peso. Entonces, lo hacen un poquito más como personalizado para que no sea como información sesgada. Muy bien, por ahí alguien tenía levantada la mano antes de que Viri se robara la voz así abruptamente. Carlita, Viridiana, perdónala, pero Viridiana, pero es que tiene ahí a su, a su, a su, este, Rod Biler al lado. Entonces dice, es como que me están defendiendo, yo le robo la voz a Carla porque así soy y en el Zoom no hay nadie que me pegue. Este, venga Carlita, tú. Yo entendí esta parte de homodémico contra heterodémico más con un ejemplo clínico, por ejemplo, la enfermedad pelica inflamatoria. Un estudio homodémico sería... Hazlo con el ejemplo, con el ejemplo de Viri. El ejemplo de Viri fue, Ah, ok. Entonces, el ejemplo de Viri fue la probabilidad de, la probabilidad de, ahora sí Viri, dime, perdóname, te, te buleé mucho, perdóname. Era la probabilidad de qué. Para que el bebé pudiera tener trisomía 21. Sí, ahí está. Entonces, entonces, el modelo homodémico, ajá. El modelo homodémico sería estudiar a la población que yo atiendo en el hospital, en la gineco 4, las características de... No, 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 ¿Te acuerdas lo que habían dicho hace ratito? Marco lo dijo muy bien. En el homodémico, lo que es, es el estudio. Entonces, digamos que es el estudio que hizo Viridiana en la gineco 4, te lo voy a comprar, pero lo hizo ella, en donde incluyó a 100 pacientes de alto riesgo y en esas 100 pacientes de alto riesgo encontró que, este, con alguna característica es del 30%. Ese es el homodémico, el estudio de Viridiana, ¿sí? El estudio de Viridiana et al, publicado en el 2012. Este, Arge, te doy la... Creo que levantaste la mano. No, Daniel Ibarra fue el que levantó la mano. ¿Se entiende lo homodémico? Más o menos. Yo, por ejemplo, con lo del cálculo de trisomía 21 me costaría un poquito, pero, por ejemplo, en Neonato, que también hay varias calculadoras médicas, ¿no? De, por ejemplo, la probabilidad para tener displasia broncopulmonar. Perdón que te robe la voz, pero es que si vamos a los ejemplos nos vamos a tardar mucho con el ejemplo. O bueno, digamos que el resultado neto del estudio de Viri sería homodémico, ¿no? Porque lo estamos estudiando en una población, digamos que se hizo en la Gineco 4, ¿no? Entonces, para pacientes con las características del 2012 económicas, sociales, todo, que llegaron y que vieron los factores de riesgo, en esa población el riesgo correspondería a ese 30%. Después... Le voy a poner aquí 50%, mira. Le voy a poner este ejemplo que sería 50%, es decir, mujeres de 45 años tienen un OR del 50%, lo que quiere decir que tienen un OR de 1.5. Esto es homodémico. Si yo uso esa calculadora en mi población, estoy haciendo una inferencia heterodémica en realidad, ¿no? Y que, por ejemplo, con los maternos fetales pasa mucho porque usan las calculadoras españolas, donde, digo, no es que no sea aplicable, pero es otro tipo de, es otra economía, es otro tipo de, tienen mucho menos hijos, tienen, ¿no? Entonces, a veces pasa un poco eso con las calculadoras, la calculadora... Ahora, también pasa, también pasa que este estudio de Viridiana, que crees, lo hizo en la Gineco 4, que es un hospital de tercer nivel y que eso hace que la prevalencia pueda subir mucho más. Estimada Arge, no levantaste la mano, pero levantaste la mano así, te vi. Tira, levanté. Ah, bueno, es que después como que la quité, pero justo quería comentar como eso. Por ejemplo, Viridiana está en un servicio de materno fetal, es decir, es un servicio que tiene otros factores de riesgo. Es decir, no son como los de la población en general, es una población de alto riesgo, diabéticas, a lo mejor mayores de edad, no sé, lúpicas. Entonces, el numerador y el denominador son de la misma población de Viridiana. Ese es un estudio homodémico. Homodémico. Y heterodémico es exactamente lo que habíamos dicho. ¿Yo cómo voy a utilizar ese conocimiento que encontró Viridiana para mi práctica clínica? Y la manera que yo utilizo ese conocimiento es, me pregunto, la primera pregunta es, ¿cuál es la prevalencia de trisomía 21 en mi país? Es decir, en mi población. Voy a intentar ocupar la población homodémica que hizo Viridiana y la voy a usar en mi población. ¿Cuál es la prevalencia de trisomía 21 en México? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene ese conocimiento? ¿Alguien que se dedique a los niños y que sea materno fetal y todo eso? ¿O alguien que lo busque en Google si no lo saben? ¿Qué les parece si ponemos una de una muy, una fácil? Una en un millón, que no es cierto porque es más. Más. ¿No? ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que es una en un millón. Esa es mi población, ese es mi denominador en México. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿cómo voy a ocupar esa población de Viri en la mía? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe? Olivia, ¿levantaste la mano? Nadie se... Nadie... ¿Sí? Ya perdí la... No sé quién tengo levantando la mano. ¿Cómo le hago? Pues, facilísimo. Lo que hago es que multiplico este UR que es una probabilidad que viene en las diapositivas de Viri. Esta es la probabilidad de que ocurra el evento. La probabilidad de que ocurra el evento si me llega una señora de más de 45 años. O sea, si llega una señora de más de 45 años, le voy a decir que ella tiene un riesgo incrementado ¿de cuánto? De 1.5. 1.5. De probabilidad de 1.5. Entonces, yo multiplico este 1.5 por este 1. ¿Cuánto es 1 por 1.5? Pues, 1.5. ¡Qué bárbaro! Son unos matemáticos y eso que haya ortopedistas y ginecólogos entre ustedes, ¿eh? Y radiólogos. O sea, se imaginan un radiólogo multiplicando por la tabla del 1. ¡Wow! De alto grado de dificultad. De alto grado de dificultad. Entonces, esta mujer de mayús de 45 grados tiene un riesgo por tener esa evaluación de 1.5 en un millón. Entonces, hay que hacer una verdadera diferencia entre lo homodémico y lo heterodémico. Lo homodémico es el resultado del estudio de Viridiana que a veces puede ser así, púchale, súper contundente, ¿no? O sea, si alguien ve que el tener mayor de 45 años eleva el riesgo un 50% que le dirían, púchale, señora, no hombre, pues usted ya está muy viejita, le va a salir un mongolito de ahí, no manches, o sea, va a salir un ortopedista de ahí, ¿no? Neonatólogo va a salir de ahí, ¿no? Le va a salir un neonatólogo. Pero, pero ya cuando lo ves, lo ve un clínico como Sergio que le dice, tranquila, tranquila, estos son los datos que obtuvieron en un hospital de tercer nivel, sesgado, etcétera, etcétera, nosotros en la población general, una mujer sí tiene mayor riesgo, efectivamente, pero usted sería, en lugar de que sea un en un millón, va a ser 1.5 en un millón. ¿Qué es nada? ¿No? Entonces, señora, aviéntese, ¿no? Póngale duro, ¿no? Es más, hasta con el vecino, con este, con el que se le acerque, ya, ya, el que diga, el primer canijo que vaya pasando, usted se lo agarra porque, pues, hasta el último ovario, ¿no? Hasta el último, este, óvulo, ¿no? Hasta el último óvulo viable, usted, aviéntese, sea feliz, ¿se entiende? Como, el entender la estadística, el entender las características de la estadística, de lo homodémico al heterodémico, la migración de lo, de la, de la epidemiología a la, este, a la práctica clínica, la decisión clínica, y a lo que le voy a decir, hay una variación enorme. Olivia, Olivia, tiene la mano levantada y después Daniel Ibarra. Sí, por ejemplo, si se tratara, no de un estudio en un solo hospital, sino un multicéntrico, ahí ya cambiaría a heterodémico. No, 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 porque, este, el denominador sigue siendo el mismo, sigue siendo el hospital, la gineco 4 y la 3, y la gineco 3A. son de esas poblaciones, pero siguen siendo de esas poblaciones. Yo lo que hago, lo que intento decir con heterodémico, es que yo tengo que hacer, hacer ese conocimiento, ese conocimiento que salió de esa publicación, e integrarlo a mi práctica clínica. Pero ajustado, porque son diferentes de entre las poblaciones. Exactamente. Entonces, yo lo que hago, es que siempre lo tengo que ajustar a mi práctica clínica. Entonces, ¿cuál sería el problema, Sergio? ¿Cuál es el problema de ajustarlo a la práctica clínica? De que, a veces, puedo entender mal ese dato, o sea, puedo creer que es más pequeño, cuando en realidad puede ser más alto ese valor. Espérate, espérate, stop your horses ahí. Les tengo un chiste buenísimo. Les tengo un chiste buenísimo. Hay un dicho que dice que contra la estupidez o la ignorancia y la base por bolas, no hay defensa. O sea, si tienes un médico que no le entiende a la medicina, no entiende entre lo homoedémico y lo terodémico, cómo hago la interpretación de los números de un ensayo clínico o de un estudio a mi práctica clínica, si se saltó la clase, si se saltó el capítulo uno del libro, de la diferencia de homoedémico y heterodémico, si se lo saltó no hay manera de que, no manches, se va a asustar con cualquier cosa. ¿No? Se va a asustar así cañonamente y decir, ay, no, no manches, no, 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 porque allá afuera hay COVID, hay COVID, no, no, ay Diosito santo, no voy a salir ni a la esquina por protegerme. Justo como lo dijo esta Carlita, creo, este, de su, sí, Carlita lo dijo, en mi hospital había un cuate que no entendía la diferencia entre homodémico y heterodémico y lo que mandó es que a todos los pacientes que se vayan a operar, todos, toditos, todos, a todos les voy a mandar a hacer su prueba COVID. y ya cuando le pegó la cachetada en la cara se dio cuenta que eso no era viable. Entonces, el chiste es contra la estupidez y contra la base por bolas, no hay defensa. Pero ahora sí, te doy la palabra y después a Daniel porque ya estamos a punto de acabar esta clase de entre homodémico y heterodémico. Sí, sí, perdón, te robé la palabra, discúlpame, Sergio. No, no, el problema es ese, que va a confundir los números y va a tomar una mala decisión. Sí, totalmente. Venga, estimadísimo, Daniel, tú levantaste la mano también. Un ejemplo rapidísimo de lo que pasó con la calculadora de sepsis en neonatología, que hicieron una primera calculadora de los institutos que eran centros de concentración, se basaba en factores de riesgo. Entonces, le tocaba antibiótico a todos los bebés. Solamente el bebé que estaba de término asintomático no le tocaba. Entonces, y después, o sea, en la calculadora actual metes la, tienes que meter cuál es la, en tu población la incidencia de sepsis y la otra cosa que modificó totalmente es que si el bebé tiene clínica o no. Y si el bebé tiene clínica o no, lo único que hay que poner es, o sea, parece séptico, está enfermo o no está enfermo. Así de sencillo es. Pero eso cambió diametralmente la calculadora. Y uno de los momentos como de más, como humildad, digamos, que a mí me cambió un poco fue cuando alguna vez Richard Pauline está dando una plática y pues yo apliqué la de, oye, pero en tu calculadora anterior y me dijo, sí, me equivoqué. Sí, claro. Sí, y yo creo que aquí todos estamos en la misma, o sea, esta es la casa del jabonero, por eso estamos estudiando y por eso tenemos que leerlo, o sea, por eso tenemos que abrir los ojos y leer el libro y volvernos locos y volverlo a hacer y volverlo a checar y yo creo que esta plática, yo sé que no es una clase ortodoxa donde estamos viendo tema por tema, ¿no? y me encantaría poderlos tener toda mi vida para estar leyendo casi letra por letra el libro y estar platicando de nuestras, porque yo aprendo mucho más, pero no tenemos tanto tiempo y la verdad es que el conocimiento lo tienen que hacer ustedes mismos, ¿no? Armando, ya se nos acabó el tiempo, te voy a tener que quitar la palabra porque quiero decir cuál va a ser la tarea que, este, cuál va a ser la tarea para la próxima ocasión, ¿sí? Entonces, la tarea para la próxima ocasión es, quiero explicarles de qué se trata, ¿no? Entonces, la verdad es que esta clase me encanta, es mi clase favorita, entonces, no sé ni qué decirles, pero bueno, este sí es mi clase favorita, lo tengo que confesar. Y entonces, la siguiente ocasión vamos a seguir adelante, pero ahora vamos a empezar a hablar ya de los diseños de investigación. Entonces, en los diseños de investigación que va a ser la tarea para el 9 de septiembre, creo que no va a ser la tarea para el 9 de septiembre, creo que ahí cometí yo un error, porque sería para mañana mismo, sino es la tarea para el 16 de septiembre que va a ser que, hay el 17. Dice arriba 23. Ah, entonces no la regué. Creo que es la de abajo. Es la de abajo. Es la de abajo, hay que cerrar, es esa, diseños de investigación 2. Ah, no, creo que la regué yo. A ver, déjame ver. Es esta, sí, esta. Para entregar el 16 de septiembre, no va a haber clase ese día, pero hay clase el 17, ¿sí? El jueves sí hay clase. Y entonces, ahora sí, ahora vamos a discutir sobre los diseños de investigación, empezando por el diseño arquitectónico. Entonces, lo que quisiera discutir es estado basal, maniobra y desenlace, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, obvio que lo que quiero que leamos es esto que nosotros escribimos, que ya sé, Kingston ya nos dijo que está muy deglutido, está muy desmenuzado, este, lo que intentamos hacer es, es tener una base en donde podamos entender cuál es la diferencia entre un estudio de proceso y un estudio de causalidad. Y podamos entender que es un estudio transversal, que es un estudio de casos y controles, etcétera, etcétera. Y para eso les diseñé unas diapositivas que ustedes van a llenar, ¿no? Entonces, aquí tengo las diapositivas que ustedes van a llenar, ¿no? Y entonces, aquí están ya las diapositivas, ¿no? Ya para que no trabajen tanto, porque sé que trabajan mucho. Y entonces, en estas diapositivas, que son las diapositivas de siembre, de estado basal, maniobra y desenlace, y las diapositivas de cuándo es prolectivo y cuándo es retrolectivo, y ahora sí, la tarea difícil es esta. Necesito que hagan ejemplos clínicos. Ejemplos clínicos donde me pongan un estudio transversal, un estudio de casos y controles, un artículo de casos y controles, un artículo de corte, un ensayo clínico aleatorizado, y ahí me muestren si es experimental, longitudinal, prolectivo, retrolectivo, comparativo, y si tenían las medidas de incidencia. Entonces, va a ser uno, dos, tres, cuatro artículos. Después, vamos a hablar de los estudios de proceso, y van a hacer exactamente lo mismo. Y van a poner aquí cuál es el ejemplo de un estudio de proceso, y van a poner todas las características de los estudios de proceso. ¿Sí? Obviamente, desglosado a partir del estudio que ustedes encuentren. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, sí. Entonces, necesito ahora que Manuel Casas López me explique qué va a haber de tarea para la próxima ocasión. Cuéntanos. Bien, vamos a, tomando en consideración lo que nos dispuso ahí, vamos a hacer el análisis arquitectónico de cada uno de los tipos de estudios que hay. Evidentemente, están los diseños de causalidad, los estudios transversales, los casos y controles, los estudios de corte y los ensayos clínicos. Vamos a agregar ejemplos al respecto. ¿Cuántos ejemplos? Son cuatro. ¿Mandé? Cuatro. Cuatro. Uno de los estudios transversales, casos y controles, cortes, este, en relación a la, a la, a la tabla que nos pusiste ahí. Ok. Y lo quiero clínico. Cuando yo estoy diciendo clínico, quiero decir que debo de poner un párrafo en donde pongo el caso clínico. ¿No? Entonces, hace ratito Viri nos decía, me llega una paciente con, y yo le voy a decir cuál es el riesgo de, de tener síndrome de Down. ¿Cuál sería el primer estudio que hago? Bueno, el primer estudio que voy a concentrarme es un estudio transversal. El estudio transversal me va a ayudar para decir cuál es la epidemiología y cuál es la frecuencia de los niños con síndrome de Down para poder adaptarlo a los demás estudios. Después voy a hacer un estudio de casos y controles para ver si la etiología, a ver si hay alguna etiología entre el tener más de 45 años y que mi niño salga Down o tener corte de edad y que salga Down. Esa podría ser una etiología. Y después, voy a ver qué pasa con estas cortes en donde yo doy el seguimiento a las mujeres embarazadas para ver cuál de ellas tiene o no tiene esta condición. no tiene niños con esa condición. Y después el ECA va a ser muy difícil porque el ensayo clínico aleatorizado va a ser bueno, quizás qué pasa con un tratamiento versus otro para evitar que le dé síndrome de Down y no se puede evitar ya sé, pero estoy poniendo un ejemplo en donde prácticamente ustedes puedan con un ejemplo clínico clásico de las cosas que hacen digamos, Dani, el doctor Casas va a hablar de fracturas. Entonces, de fracturas va a decir bueno, cuál es la incidencia o la prevalencia de fracturas en adultos mayores. El de casos y controles cuáles son los principales agentes etiológicos. El de corte es cuál es el pronóstico de los pacientes que se fractura o cuáles son los principales factores de riesgo en estudios de corte. Y un ensayo clínico va a ser ya como tal aquellos que les dan calcio más vitamina D y otra cosa. y además de eso va a tener que buscarse otro estudio que sea de proceso. ¿Queda clarísimo? Sí. Y ojo, por ejemplo, ¿tiene que ser el mismo tema? Sí, puede ser el mismo tema o puede ser otro. Pueden buscar dos o tres temas. Yo les diría que mejor el mismo tema para que todo quede cuadrado a lo mismo. Pero si no hay del mismo tema pueden buscar de varios. ¿sí? Ok. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a deglutirlo y vamos a empezar a pasar a leer ya estudios como tal. ¿No? Ya quiero que empecemos a operar los estudios como tal y empecemos a adaptar lo que estamos viendo lo de las poblaciones homodémicas y heterodémicas para poder entenderle a lo que estamos a lo que estamos leyendo. ¿Les parece bien? Nos queda un minuto, amigos. ¿Preguntas antes de que se vaya esto? No. Serge. No, todo bien. Muy bien. Oye, por cierto, tengo un ultrasonido cuantitativo. Quiero ver si podemos medir a tus niñas, a tus mujeres con ese ultrasonido cuantitativo. ¿Se puede? ¿Me puedo unir a tu estudio? ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Con gusto. Bueno. Carlita, cuídate muchísimo. Este, este, no hay nada de las poblaciones. Argelia, qué gusto verte. Nos vemos. El boletín del Hospital de México dice, informa que la prevalencia de síndrome de N es de 3.7 por cada 10.000 nacimientos. No, pues, ¿cuándo? 3.73. 3.73. Gracias.